Vuelve el frío Vuelve el frío Aquí en el canal Gente, bienvenidos Al primer DLC De The Long Dark, ¿vale? Que se llama Tales from the Far Territory Que vendría a ser así como Historias del lejano Territorio, del lejano mundo ¿Vale? Un DLC en el que nos ofrecen Zonas completamente renovadas No sé exactamente qué más Lo único que sé es que Pinta genial Nuevas mecánicas, nuevas cosas que podemos hacer Me gustaría, a ver La idea era hacerlo en directo Pero me han ocurrido cosas en casa Como puse aquí en el canal Y para hacer un directo yo no estoy Por lo tanto, vamos a hacerlo así en plan vídeo Vamos a ir explorando Un poco lo nuevo ¿Vale? Obviamente cuando las cosas se serenen en casa Pues un directillo obviamente va a caer Pero me gustaría pues Ya porque tengo el tiempo muy acotado Pues hacerlo aquí ¿Vale? Sé que os gusta The Long Dark A mí también me gusta Y quiero disfrutar un poco también Así que Nada más Vamos a empezar con ese DLC Que hay varias regiones nuevas Y tengo ganas de verlas con vosotros ¿Vale? A ver Supervivencia Forsaken Earthfield Esto no sé qué es Parte 1 Ah, vale Esto es Espera, espera, espera Espera Vale, ya está A ver Cuando he puesto Wintermute Se me ha cerrado el juego Se me ha abierto de nuevo Con el tema de la modo historia ¿Vale? Este es el nuevo menú Para los que tenemos ya El DLC ¿Vale? Ahora es así Parte 1 El... Digamos La pista de aterrizaje Olvidada ¿Vale? Ya disponible Vamos a hacer nuevo Obviamente Vamos a hacer Vigilante Me gusta jugar con dificultad Importante ¿Vale? Sin rifles ni historias Así que Nada A ver Tenemos Valle del río Susurrante ¿Y dónde está eso tú? A ver Tengo entendido Que esto se llega Desde la vía destrozada Pero lo que me extraña Es que aquí no me salga ¿Vale? Entonces vamos a intentar ir Vía destrozada Para jugadores de nivel intermedio Conecta con la cena Y desolada Y terras remotas ¿Vale? Vamos a hacer hombre Vamos a confirmar Vamos a activar las... Las habilidades que tengo por aquí Que sufren menos cansancio de noches Pero más durante el día Esto no Tu parada de energía Recarga un 20% más rápido Esto Que quemas menos calorías Y tu cuerpo va a saltarlas 10% menos de calorías Y esto es Vamos a hacer este ¿Vale? Sí, porque esto ya... Consumo menos por ciento de calorías Vale, sí, no Este, 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 este Desvolto menos susceptible El frío Se obtiene un bonus permanente Más 2 En la temperatura ambiente Vamos a poner DLC DLC Vamos a poner DLC 1 Y vamos allá Vamos a ver qué tal Vamos a ver qué tal A ver Se siente cómodo con la soledad Que reverbera en su interior Como el tañido de una campana Peter Heller La constelación del perro Vale Obviamente estamos En la vía destrozada Y hay que salir de aquí Para ir A la nueva zona ¿Vale? Que es Cruzar esto ¿Vale? Obviamente esto Vamos a empezar A pillar de todo Por el camino ¿Vale? No sé en qué momento Del día Estoy Creo que estoy de tarde No estoy seguro Además me apetecía Volver a delongar Porque hacía mucho Que Que no lo jugamos No sé si voy a hacer serie Como tal ¿Vale? Vamos a hacer Vídeos sueltos ¿Vale? Vamos a hacer vídeo Hostia Esto en serio Me está dando la noche Tío ¿De verdad Me está dando la noche? ¿Really? Vaya putada Voy a tener que Quedarme a dormir En algún coche O algo Vale Pues nada A ver Es que Vaya tela tú Me tenía que tocar De noche Espérate esto Es que voy a tardar La virgen Vamos a correr un poco Va Vamos a correr un poquillo Aquí hay que bajar Aquí a lo mejor Nos encontramos con lobos No sé si meterme En la casa de mantenimiento Pero claro Si me pongo en la casa De mantenimiento Ahí hay un huevo de lobos No sé hasta qué punto Pero a lo mejor Sí que me sale a cuenta Porque en un coche A lo mejor me congelo Y sería la partida Más corta de la historia A ver Tengo que decir Que la temperatura Tampoco baja tanto ¿Vale? O sea Tampoco Tampoco está tan mal Porque estamos en plena noche ¿Vale? O sea Conforme van pasando los días Ya sabéis que los mapas Se van enfriando 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 ¿Vale? Claro Acabamos de empezar Esto te pilla el día 100 Y estás muerto ¿Vale? A ver un momento No sé si es Ah es por aquí Vale Creo entender que es por allí ¿Vale? Pero claro Tampoco te dicen dónde es ¿Sabes? Lo que no entiendo Es esto de Parte 1 ¿Qué representa? Que el DLC Van a poner más partes Bueno a ver Yo pensaba que en el DLC este Habría todas las regiones A lo mejor está en desarrollo Las otras No lo sé Ya me informaré Por lo pronto tenemos esta Nueva Bueno esta no La del aeropuerto este Madre mía tío Se ve una mierda tú Tengo Buah Tengo 12 cerillas Tío No he encontrado Ni un puto palo en el suelo Ojo Hostias Me cago en Todo tú Ay Dios mío Empezamos de puta madre Esto es una rama Corre Joder que bien ¿Tengo bengalas? Es que no tengo nada tú No tengo nada Vamos a seguir adelante Corriendo ni que sea ¿Esto es algo? Oh mochila Una MRE Corre Ya lo sé amigo Aquí había un coche Voy a meter aquí Ala A tomar por culo El problema es que aquí Me congelo Bueno a ver Puedo dormir una hora En el saco Buah Ventisca tú Encima ventisca Como estoy de frío De puta madre Empezamos Nice eh Total No sé si irme Con esta ventisca Para abajo Pero es que Es un suicidio Es un suicidio Tío ¿Qué hay aquí? Me ha salido algo Ah no Lo de radio A ver que tenemos por aquí MRE Esto Lo problema es que ahora Si duermo Me voy a congelar Claro Menos 12 ¿Sabes? Probamos de salir A ir para abajo Lo sé Lo sé A ver Estoy yendo a la zona De A la zona de mantenimiento A ver si tengo suerte Y llego Mira Ahí tenemos la caseta Pero no No me podía quedar En el coche Esperando la muerte Vale Perfecto Este obviamente Porque me lo conozco Vale Si no Vale Me meto aquí Me meto aquí Me meto aquí Me meto aquí Y dormiremos Vale Pero hombre Quedarse en el coche No era una opción La verdad A ver A ver si podemos poner esto aquí Vale A dormir Menos 3 aquí dentro Pero al menos ya Ya no estaremos ahí congelados Al menos aquí Hombre a ver Tal vez tendría que haberme hecho Un fuego ¿Eh? ¿Habéis escuchado? Me parece escuchar un piano Bueno A lo mejor ha sido una viga De estas que suena Buf ¿En serio? Estoy tan descansado ya Oh my god Vale Pues a ver No podemos hacer otra cosa A ver Vamos a tener que esperarnos aquí Salir del edificio Un momento Esta puerta Buah Es que aquí voy a Voy a gastarme Todas las putas cerillas Tío Bueno a ver Lo que podría hacer Es otra cosa Es ponerme a A pasar el rato En el saco E ir durmiendo Porque si no Vale Debería ser ese ruido Una yesca A ver Voy a ponerme aquí Vale Entonces Vamos a beber No tengo agua ¿Qué ha pasado? Ah vale Me he quemado A ver Vamos a pasar Dos horas Jugando a las cartas A oscuras ¿Vale? Soy un puto Un puto boss Aquí en el apocalipsis Yo sobreviviré seguro ¿Vale? Y ahora Dormiré un poco Un par de horas Y a pasar la noche así Entonces cuando La sed está baja Esté del todo baja Lo que voy a hacer Va a ser intentar A ver si es de día ya Que ni de coña Y No Bueno a ver Aquí se ve algo Buah pero hace un frío De pelotas aquí fuera Tú Y Me comería entonces La Ah mira hay una cama aquí Esto cuánto me da Me da más cinco eh Sí pero da igual Ah Inspeccionar taquilla Y me comería La ración militar ¿Qué es esto? Vale A ver Vamos a mirar Los cajones estos Inspeccionar cajón Además me jode tío Usar las cerillas Ahora como luz Porque es que realmente Es que es Estoy escuchando Un lobo Eso Es muy útil tío Las cerillas tío Para encender los fuegos Sin esto no puedo encender nada ¿Sabes? Entonces voy a intentar Pasar El tiempo Sin encender las cerillas tío Y ya está Perfecto Por fin amaneció A ver Vamos a echar un vistazo Ya que estoy Voy a mirar aquí A ver si encuentro cosas A ver Mira esto me lo voy a beber ya Del tirón Que al menos me da Me quita la sed ¿Vale? Y encima me quita el cansancio Leche condensada Cómelo Hostia no he mirado la condición No creo que pase nada ¿No? Esperemos que no Vale Perfecto Esto lo puedo abrir Porque me falta la palanca Vale Nada Un libro para el fuego Una sierra Esto me gusta Esto ¡Oh! Fuente de agua Sí señor Perfecto A ver esto ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué secos? Espérate ¿Qué hay aquí? Una linterna Paso Antibióticos La linterna no funciona Si no hay aurora boreal ¿Vale? Mira este gorro Me lo voy a poner Este gorro Me lo voy a poner Dos gorros encima Vale Libro No parece que hay nada más ¿Eh? Mira agua Esto paso Porque esto es Es para armas pequeñas Y no Aquí en este modo de dificultad Me parece Bueno En este sí que creo que hay Armas de fuego Hostia No lo sé Creo que sí Ahora que lo pienso Creo que lo pienso Hay Creo que Aquí no hay Armas de fuego O sea que las hay Joder No sé lo que digo A ver Vamos a abrir Esto de aquí No Este no Este Aquí tenemos Un jersey Y unas mallas Nos las vamos a poner Este y este Y aquí Mi vida de energética acelerante Puta madre ¿Vale? Pues me voy de aquí ¿Eh? Mira La nación de revólver Pasando el tema A ver Bueno a ver Si me encuentro el revólver No estaría de más tenerlas Venga Vamos para allá Bueno A ver Vamos allá Hostia Esto ya me dan los buenos días Los cabrones Ya los cabrones Me dan los buenos días ¿Cuántos hay? Hay varios ¿No? Vamos a pasar de vosotros Voy a pasar de vosotros Así de claro Ya no vienen Gringaos Ahora me encontraré uno aquí Esta zona tío Está infestada Mira ahí delante Tengo uno tío Madre mía Ah si Si que viene Si No me acordaba yo Que aquí son muy insistentes Los putos lobos Mucho cuidado Vamos a la derecha Madre mía Corre 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 Yo no sé como cojones Mira 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 Como viene el cabrón No sé como aquel que Ha pasado a mi lado No me ha atacado Vale es por ahí Vamos tío Dios que pesadilla Que es por aquí Ha sido por un conejo creo Perfecto Vamos a pillar esto Esto no lo quiere tío Vale A ver Vamos a meternos aquí Madre mía tío El frío Oh Refresco Y una venda Vale vámonos Let's go Hay que pasar por el puente Este Y aquí entraremos Me parece que en la nueva zona Vale Así que Habrá que encontrar algún sitio Para hacernos un fuego Porque si no La vamos a pasar mal Dolencias a bañones Madre mía tío No me acordaba yo De lo pupas que llegamos a ser aquí tío Joder Bueno Supongo que habrá que encontrar Guantes y estas cosas tío Para Para no contraer esto Vale Pillamos los palitos Y venga Oye pues bebe tío Ya está Bebe esto No me acordaba Que había puesto Que se Que Por Bleh Podéis quitarlas En las opciones Que se queje Ramal remoto Dios No se ve una mierda tú What the fuck No estoy yendo a oscuras Porque no quiero No me da la gana Gastar cerillas eh Un segundo Uy Voy a quitar El que se queje Vale Vale porque me pone muy nervioso tío Voy a poner esto así Perfecto Listo Dios Es que ahora ya no veo nada Ya no se ni donde estaba yendo A ver Esto que es Por donde vengo Salir del ramal remoto Creo que si Creo que era por aquí Un momento Que coño Ah coño Hostia digo Algo me choco contra eso Y no veo A ver La historia También sería Hacerse tal vez Un Un fuego Y hacer antorchas Ya que tengo madera Pero joder Me tocan los huevos tío Nada Como puedo ver un poco la vía La vamos a seguir La vamos a seguir Y a ver donde me lleva esto tío Porque Telita eh Telita tú Aquí parece que hay algo No sé el qué ¿Qué es esto? Ah un vagón Madre mía Yo creo que sí que saldría a cuenta Hacerse una antorcha O varias Es que no veo una mierda Tú aquí Nada tío Vamos a tener que montar la hoguera Me toca los cojones No voy a tener que hacerlo Vale Guarda esto Y voy pillando Bueno vamos a añadir combustible Vamos a pillar antorchitas Y las vamos a apagar Vale Pillamos otra antorcha Y vamos a parar Pillamos otra antorcha Y la vamos A parar Vale Ahora aquí me voy a quedar Para que Eh que coño Porque no me baja No me sube el frío Ah por Vaya tela tú Nada tío Me voy a tener que esperar aquí Un poquito Para que Me suba la temperatura Vale Y ya tenemos antorchas Tío Para ir un poco Para adelante Porque si no Voy a cocinarme esto Vale Hemos curado al menos El riesgo de sabañones Y Esto en principio Nos hará Nos dará un poquito De boost De calor Vale 59 minutos A ver Puedo hacerme algo Escaramujo Voy a fabricarme esto Vale Perfecto Y ahora aquí también Lo vamos a cocinar Ah no me queda Espérate esto Vamos a comerlo Y ahora lo calentaremos Vale Y me da un boost De calor Vale Cocinamos Escaramujo 13 minutos Perfecto Esto me voy a esperar A tomarlo Y ahora vamos a hacer Agua Uff No se si tendré Suficientemente tiempo Son 40 minutos A ver si así me da Vale 18 para que hierva Vale Si perfecto Beber No Me lo quedo Y ahora Antorcha Antorcha Enciende Uy Venga Let's go Como veis Ahí a la derecha Nos pone La duración De la antorcha Pero claro Obviamente una antorcha Hecha así Pues no dura tanto Como una antorcha Hecha de cero Pero bueno tío Es que ahora no tengo más Y esto es putamente gigante Y no se ve nada tío Tú imagínate Ir por aquí Sin antorchas Y ir con cerillas ¿Sabes? Vale No sé Por aquí Dios Esto parece un puto juego De terror Madre mía Tú Oh Venga la marina ¿Qué más tenemos? Una barrita El refresco Vale Vale ¿Qué más tenemos por aquí? Otra barrita Vale No hay nada por aquí Vámonos Hay que apresurarse tío Porque aquí además Que claro La luz tío Es muy valiosa Madre mía Tú Vaya zona Tú Y esto Puerta Ah puedo abrirlo Puedo forzarlo Ah este es el otro lado Ah amigo Vale 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 O sea que aquí realmente Si no tienes palanqueta No puedes abrir esto entonces ¿Qué dices? O realmente la puedes forzar igualmente Vale Por aquí abajo Estoy viendo la luz al final del túnel Espera Voy a ponerme aquí Así no No ves las stats Oh Vale A ver Por el otro lado Seguramente daré por arriba ¿No? Y aquí Y esto Aquí no puedo No puedo volver a subir Ah si si que puedo volver a subir Vale Tiene pinta A ver Vamos a hacer una cosa Vamos a echar un vistazo allí Y a ver que hay Uh Vaya cambio de color Ha hecho esto Ah esto Esto es por encima Del puente No por en medio O sea No por el puente Por debajo Pensaba que ibas por debajo Tú vale 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 Esto debe ser como un paso a la nueva zona Al aeropuerto Bueno esto no Debes tener que ir por abajo tal vez Puente colmado Tal vez se va por allí eh Pero y esto Ah para poner una cuerda tú Para ir más rápido o algo tal vez Anda mira Te la dan aquí ¿Qué te parece? Energía Oh cerillas Ah que puta madre Y esto también me lo pongo Ja ja Para mí Claro Otra venga la marina Esto es que habrá lobos grises eh Los lobos grises son muy cabrones No sé si a bajar Porque estaré muy cansado Voy a pillar eso Mierda No me he tomado A ver Dame un segundo ¿Me lo puedo tomar? Mierda tío Esto ya está frío tío Me cago en todo tú Vale vamos a colocar la cuerda No sé si sale a cuenta esa cuerda La verdad Pero bueno nos lleva al mismo sitio Vamos a bajar Y a ver dónde nos lleva el sendero Aquí tenemos más escaramujos Esto hay que pillarlo ya Ah Ahí estamos Perfecto Píllalo Y píllalo Vale Las setas también importantes Setas importantísimas Vale Eres un conejito No Esto no Palos sobre todo tío Para el tema del fuego Esto es importante Importante A ver que Hostia otra cueva tú Pero que coño tío Que se han fumado aquí Que no tengo tanta cerilla Ni tanta historia tú Bueno a ver Voy a tener que Bueno esto es Esto si es una cueva Voy a decir es una mina Pero no es una cueva Te haces un fuego Y ya está Sabes Y haces antorchas Y todo esto Pero joder Vale es una cueva De paso de zona Esto es como un intermedio Vale Atajo del guardavía Ramal remoto Vale Aquí hay luz Pero habrá un momento ya Que se acabará Vale esto es un chollo Pero habrá un momento Que se acabará la luz Aquí había carbón A veces Oh ¿Qué es esto? ¿Me sirve para hacer agua? Vale Ahora ya sí que Necesitamos tirar de luz En fin Pues nada tío Bueno ya que tenemos cerillas Vamos a encender La antorcha No puedo seleccionar tío La que quiero Vamos a seleccionar esta Vamos a encender Usar estas Vale Y venga A seguir por aquí Cuando esté a punto de acabarse Hay que tirar la antorcha al suelo Y encender la otra con la otra O sea encender la otra con esta Vale es un truco que me enseñó Ernesto Vale Hay dos caminos aquí No sé si llevan al mismo sitio Vale Si parece que llevaba Y esto porque me lleva aquí arriba Ah vale Cállate Que es por ahí Ah es que ahí hay algo No sé que es eso Ah un pavo muerto Nada igual O espérate Vamos a Espérate voy a hacer que Vale a ver Antorcha Enciende Ahí está A ver Vamos a echar un vistazo abajo Para pillar el tío este A ver que tiene Hostias tú Oh un cuchillo Nice ¿Y eso? Ah vale Antibiótico Esto Esto Y Una comida de perros Perfecto Bueno nada Poquito a poco Poquito a poquito Vale pues hay que subir otra vez Vale ahí tenemos la salida Vamos a ver Salir de la cueva Ahora sí que creo que llegaremos a la zona del Ramal remoto Vale espérate A lo mejor La pista aterrizaje Esta es al final ¿No? Tiene pinta de que hay varias zonas Varias zonas En las que tenemos que atravesar Antes de llegar allí Vale Vale Vamos a ver Ahí está bloqueado Estamos con sobrepeso ya Ah no 21 kilos Que me ha puesto riesgo de esguince Pero el problema es que estoy cansado ¿No? Bueno Que novedad ¿No? En este juego tío El tío Que cansado Madre mía Este Este tío nació cansado ya de entrada O sea Ya no sabe lo que es no estar cansado Vale y aquí Supongo que Tendré que agacharme Sí Sí que puedo Sí Mierda tío Que lo de la C Empieza viento Empieza viento Y no ¡Hola tú! Agua corriente Sima de acero Wow Creo que nunca había Bueno sí Tal vez sí que la vi Ahí la voy corriendo Esta Aquí tenemos unos vagones No sé si se podrá entrar En alguno Vamos a echar un vistazo Ah mírase Oh Carbón ¿Qué más? No más Estrellas de putísima Madre Hostias Tenemos un lobo ahí Buf Pues estoy jodido Tío Es que ahora además Se va Para donde yo tengo que ir ¿Sabes? Que toca de los huevos Tío Es que este Claro yo no sé Que voy a encontrar ahí Si ahí no hay nada Tiene que haberlo Tío Ya está Ya está jodido Ya está jodido La historia Tú O eso O tiro de bengala marina A mí no me vengas Con tonterías Estoy cansado Estoy cansado Tenemos el cuchillo Si se lanza por mí A ver si hay un cambio de zona Aunque no lo creo Vale ¿Esto qué es? Otro puente Eso parece Zona muy minera Vaya tela A ver Si encontramos Tío Algún sitio Para entrar O algo Porque vaya tela Tú Desprendimiento Del abordador Dime que se puede Entrar aquí Tío Dime Me libro De esta bestia De los cojones No sé que puedo entrar ¿Esto tiene pinta Cambio de zona? ¿O no? ¿Qué va? ¿Qué va a ser Cambio de zona? Pues vaya Vamos a hacer que mirar Mirando al suelo Buah Es que no veo nada Con esto Tío Madre mía Es que además No puedo correr Tío Tío Lo voy a Vete a tomar por culo Ya un poco ¿No? Joder Vale Parece que salimos Fuera Bueno Fuera No 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 salimos Fuera No Simplemente Hay un Desprendimiento Aquí Voy a tener que Seguir Para adelante Tío Que pesado Que eres Bestia Inmunda Joder Voy a tener que tomarme Una bebida energética El problema es que luego Es que no me sirve de nada Porque si yo corro Él también se pone a correr O sea que Nada Vamos a tener que ir así Y luego pillar La Enciender la bengala O lo que sea Me estoy quedando Sin bengala Ay Sin Sin Antorcha Me estoy quedando Sin antorcha Por ahí veo una salida Tío Dime que llega a algún sitio Tío Algún sitio interesante Oh Menos mal Menos mal Madre de Dios Gracias Joder tú Vale Ya me ha quedado poco Tú mirad como me ha quedado La antorcha Tú me ha quedado en nada Se me ha quedado en nada La antorcha Tú de los cojones Vale Menos mal que Me hice varias Tío A ver si encontramos Tío Alguna estancia Y lo dejaremos aquí Vale Alguna casa Alguna cosa Tío Para que me guarde El juego Tío Plataforma inestable Y tan inestable Flip esto Esto me recuerda Un montón A Al valle quemado Ese Tío No sé Cómo se llamaba El cañón El cañón de ceniza O algo así Vale Gua Flipa A ver Habrá que Encontrar algún sitio Para dormir Y esas cosas Yo no digo nada Estoy viendo algo ahí Pero me parece que es un vagón Hay que seguir el tendido eléctrico A lo mejor eso nos lleva A algún sitio Pero hay que tener cuidado Con los bichos Que No sé dónde están Así como en las otras Estancias O mapas Ya me sé más o menos Dónde rondan Bueno Tampoco Porque a veces es random Pero dices Bueno ahí Te puedes Solamente Normalmente sale un oso Tal No sé qué No sé cuántos Aquí no sé nada Estoy como la primera vez ¿Qué coño ha sido esto? ¿Qué mierda hay aquí? ¿Qué es esto tú? Es un ciervo ¿No? Pero hace ruido Esto Ahora Es un bambi Es un bambi Tú Hostia Tú Joder Vale Casas Estoy viendo Casas Hostia Esto Mira chaval No sé si es un bambi Pero Tiene toda la pinta ¿No? Tiene toda la pinta Civilización Desértica Por supuesto Pero al menos Ya me puede refugiar Oh nice Perfecto 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 No sé definir Qué es esto Vale No tengo ni idea Tiene pinta Como siempre De poblado minero Destrozado Esos son huellas Genéricas Estas de aquí Huellas genéricas No puedes identificar Qué es Algo ha andado Por aquí Pero no sabes qué Vale Nos está guiando El bambi Nos está guiando Ah Y además A tiempo tú Que es Ya atardeciendo Y nos ha llevado La casa tú Oh Qué nice Almacén vacío Hostia Me ha llevado Oh Qué susto tú Pensé que no me había llevado El saco tú Qué ruidos tú Vale Vale Nada Ahora Abrimos esto Vamos a inspeccionar Todo esto de aquí Oh Bufanda Sí señor Vamos a registrar Cada coche Chips Madre mía La dieta La buena dieta Esto Esto de abrir el capó Lo hago Para decirme A mí mismo Algún día Que pase por aquí Que ya lo he mirado Vale Perfecto Pues nos vamos a meter aquí Gente Creo que lo dejaré aquí Vale No estoy metiendo esto Como serie de supervivencia Estoy jugando A ver qué tal Ya si eso Ya nos haríamos Una buena serie de supervivencia En otro momento Ah pero esto no me guarda aquí Bueno Me guardaré yo Pues O sea guardaré yo Guardaré yo Mira Aunque sea con el saco y tal Tío ¿Por qué hace ese ruido este bicho? ¿Este bicho hace ese ruido? Qué curioso Vale esto Va a pillar todo esto Mira más cerillas Otra bufanda Una maleta Ojerciente de lana grueso Camisa formal De puta madre Esto Voy a ponerme Esto Que es mucho mejor Bueno este tal vez por fuera ¿No? Este quítatelo Vamos a ponerte este Y aquí este Bueno Ya nos lo arreglaremos El próximo vídeo Gente ¿Vale? Yo de momento Lo dejaré por aquí Oh chaqueta de esquí Espérate Chaqueta de esquí Esto me lo pondré aquí ¿Vale? 10 más 3 Y esto es para Oh chimenea Nice Vale Libro Libro Cerillas Va No hay problema No problemo ¿Vale? Pues gente Lo dejaremos aquí Ahora sí ¿Vale? Probablemente siga con la partida esta Pero así en plan En plan No supervivencia Si no A ver qué tal ¿Vale? No voy a entrar en O sea Voy a investigarlo Me gustaría también Investigar en directo Me aparece Ah no Pero bueno Claro Debido a las mis circunstancias Pues prefiero hacerlo así ¿Vale? Prefiero hacerlo así Voy a guardar partida Vamos a poner esto aquí Vamos a Bueno Pasar el rato Y para mí Un placer ¿Vale? Volver a The Long Dark Ya está anocheciendo Espero no tener mucho frío Si no encenderemos la La calefacción Encenderemos esto La chimenea ¿Vale? Nos pondremos aquí Pondremos toda la madera En Que tenemos Y dormiremos aquí Porque ya veis que aquí Me tengo Bueno aquí ahora no Pero ha habido un momento Que me baja la temperatura ¿Vale? Pero bueno Nueva zona Nuevo DLC Espero que lo hayáis gozado ¿Vale? Volverá Por supuesto Otro capítulo de esta serie No sé cuándo Pero volverá ¿Vale? Quiero ver qué pensáis Si también lo estáis jugando Si no lo estáis jugando Si os gusta The Long Dark Si nos gusta todo esto Yo creo que tendría que estar aquí en el canal Porque The Long Dark Ha sido uno de los juegos más importantes Aquí en el canal ¿Vale? Así que Aquí está Sin más gente Espero que hayáis pasado un rato divertido Entretenido Como siempre Si os ha gustado Ya sabéis Cómo ayudarme ¿Vale? Porque así pues me ayudáis A que se vea un poquito más por ahí Y en próximos días Continuamos con más supervivencia De otro tipo Y este En algunos días Pues haremos otra partida A ver qué tal Y más que invitadas E invitados Estáis Un saludo gente Si os quiere Y hasta la próxima Chao